Venga, a empezar. No, 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 no. Venga, 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 venga. Venga. Venga, venga. Ya ha acabado. Ponero uno ahí. Venga. Empieza. ¡Gol! 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 ¿Tú ya has acabado? ¿Tú habías hecho el examen? ¡Gol! 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 ¿Ya ha acabado hace mucho? ¡Gol! ¡Nos vemos! ¡Gol! izen Yo me he hecho en ese momento en el lateral, me he dado cuenta de que era el del frente, ¿no? Que tenía que querer. Yo no me he dado cuenta de que si algo pasan de algo. Luego, luego, ¿no? ¿De dónde vas? ¿De dónde vas? Ah, bueno, no. Si no, él sí sabrá que lo hiciera en el combate. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.